La Secretaría de Educación Pública del Estado entregó este miércoles al mediodía material de apoyo a docentes que imparten clases en centros de educación extraescolar, espacio donde se promueve la educación básica y capacitación para el trabajo a personas adultas. La coordinadora estatal, Doreidi Sánchez, destacó que en el estado son 11 centros ubicados en zonas con índice de analfabetismo. Nosotros nos enfocamos a lo que es educación para adultos y trabajamos generalmente en la periferia de las grandes ciudades y nos encargamos de ir a tocar puertas para poder canalizar gente adulta que no ha concluido su primaria y su secundaria. La entrega consistió en mobiliario escolar, como butacas, sillas, pizarrones, gabinetes y escritorios, entre otros, material que coadyuvará en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que sí, durante muchos años, antes de que se asumiera el gobierno del licenciado Mariano González Arrú, iniciando con él fue cuando se empezó a proveer a los maestros de materiales porque inclusive los compañeros dicen que tenían más de 20 años de no recibir ningún tipo de apoyo de ese tipo, de lo que es la cuestión de mobiliario, inclusive materiales de papelería. A los supervisores de zona los dotaron de laptops, proyectores e impresoras. Los 11 centros de educación extraescolar atienden a la fecha a una población de 5.200 personas con la participación de 84 docentes para el sistema de noticias anuales. Gracias por ver el video.